... Estamos con el Pastor Walter Flamenco, Presidente de la Asociación Occidental Panameña y también Departamental de Comunicación, que ha hecho la gestión para que hoy nuestros líderes de la Unión Adventista Panameña pudieran compartir este Congreso. Pastor, sus impresiones de lo que se ha vivido no solamente en esta tarde, sino durante este fin de semana aquí en la OPE. Muchas gracias, Rafael. La verdad que este fin de semana ha sido un momento especial para nuestra asociación. Hemos realizado dos encuentros de comunicación, uno en Canoas Centro para los de la Zona 1 y ahora aquí en Santa Fe para Zona 2 y 3 de nuestra asociación. Líderes de Comunicación, Ministerio Personal y Ancianos con el propósito de que ellos vean cómo pueden usar las herramientas del área de comunicación, redes sociales, señalizaciones de iglesias para comunicar la Palabra de Dios. Así que estamos contentos, la hermandad ha respondido y primero Dios que ahora comience una nueva etapa en la época de comunicación en la OPE. La gente se fue también contenta con los talleres que se compartieron y con la exposición, ¿verdad?, integral, también en la parte gráfica e identidad de nuestra Iglesia Adventista y en todos los demás aspectos, la geolocalización. Creo que, como usted menciona, hay un antes y un después ahora y la hermandad va a llevar esta información a las iglesias. Así es, Rafael. Hemos visto, le entusiasmo a los hermanos, han aprendido cosas nuevas y agradecemos al equipo de comunicación de la Unión Panameña por venir y darnos estas instrucciones porque han abierto los ojos y el panorama para nuestra hermandad. Pastor, también con respecto a la identidad de la Iglesia, usted menciona que hay unas cuatro iglesias que ya han hecho la gestión en la parte gráfica, visual. ¿Qué usted le puede decir también a las demás iglesias que van hacia allá? Gracias. Sí, es importante, queridos hermanos, que identifiquemos correctamente nuestras iglesias porque la gente debe conocer lo que es el símbolo oficial de la Iglesia Mundial y si nuestros templos están debidamente identificados va a ser realmente una bendición para la comunidad. Así que animo a las iglesias que aún no tienen rótulos o están por mejorarlos que hagan los rótulos correctamente para identificar nuestra iglesia. Pastor, también hoy la comunidad juvenil de nuestra Iglesia Adventista es amplia. Hay un buen número de jóvenes y adultos que están ahí empapados con la tecnología, poder utilizarlo en el evangelismo. Bueno, efectivamente, se los enseñó a usar este instrumento que creo que todos lo tenemos en la palma de la mano para poder ser misioneros digitales, conseguir por lo menos 10 amigos para cada día enviarles un mensaje de la Palabra de Dios y esto en conexión con Radio Mundial Adventista. Así que animo a los jóvenes y a hermanos que les gusta la tecnología para que sean mensajeros de esperanza. Muchas gracias. Visión Global Radio 90.1 FM